Gundam vs. es un juego de acción en tercera persona exclusivo para PlayStation 4 basado en una de las franquicias japonesas de robots más populares de su historia, Gundam. Esta marca nació en 1979 con una temporada de anime que revolucionó el género de los robots y Bandai encontró una beta comercial multimillonaria al comenzar a comercializar los model kits de los robots y naves que aparecen en la serie. Naturalmente a lo largo de los años hubieron decenas de temporadas entre series de TV, OVAS, largometrajes y por supuesto, videojuegos. En Gundam vs. encontramos un muy divertido juego de combates con varias modalidades. Se puede jugar online con y contra otros usuarios, hay un modo arcade, un modo de batallas libres, etc. A lo largo del juego se puede ir subiendo los stats de tus robots y se puede ir desbloqueando diversos mobile suites y pilotos. En total se puede jugar con 94 mobile suites y lo mejor es que todos se pueden combinar entre los que elegís para tu equipo así como los contrincantes de las peleas. Del mismo modo que recorremos 4 décadas de diseños de robots, también el paseo musical es muy rico. Tenemos temas de la primera serie, así como algunos de los inolvidables hits de 2Mix de la época de Gundam Wing, hasta el tema del arc en ciel de Gundam 00. El juego en sí sigue la línea de la serie Extreme vs que viene saliendo desde la generación anterior, e incluso del Extreme vs Force que salió el año pasado para la portátil PlayStation Vita. Si tuviera que criticarle algo a este nuevo juego, son principalmente dos cosas. Primero es que a diferencia de las entregas anteriores, incluyendo el de PlayStation Vita, acá no tenemos control de la cámara y por momentos eso puede resultar un tanto molesto, un tanto bastante, más en una época en la que estamos acostumbrados a manejar la cámara con el stick derecho. La otra crítica es más bien relacionada con las políticas de compartir que tuvo Bandai con alguno de sus juegos. Ya estamos acostumbrados a que durante el opening o ciertas cinemáticas, la PlayStation 4 bloquea la transmisión o bloquea la grabación y la reanuda una vez que esta cinemática termina. Bueno, en el Gundam vs no podemos grabar ni transmitir en ningún momento del juego, ni siquiera cuando estamos a la mitad de una pelea. Esto es sin dudas el punto más oscuro que tiene este juego, más tratándose de un título que apunta a la comunidad online y a frikis veteranos de esta franquicia. A menos que tengas una capturadora, como hice yo en este gameplay que estás viendo, no va a haber forma de que compartas tus grabaciones con colegas en las redes. El juego es un lindo viaje nostálgico por una de las franquicias más emblemáticas del anime y pese a los puntos negativos, es un juego muy divertido que garantiza horas de entretenimiento en sus varios modos. Para más videojuegos, cines, series y nerdeadas, suscríbete al canal de Planeta Arcadia y seguinos en las redes sociales. Los links directos están en la descripción del video. Mi nombre es Pablo y esto fue todo por hoy amigos, que la fuerza los acompañe.